La política no nos llevaría a pensar que eso podría ocurrir, pero la política sí lo permite. La política, esa es licencia, doctor Barreto. Jorge, tú estuviste en Guayaquil, ¿no? El año pasado. En las calles no se veía el nivel de informalidad. Es más, yo me bajé a un hotel inicialmente cerca del malecón, que sería como cerca del centro de la ciudad, y vi la manera organizada cómo está el comercio informal. Tú tuviste esa misma impresión, que el Guayaquil no es Barranquilla, ni Barranquilla es Guayaquil, ¿no? No, Barreto, pero es que antes era así como Barranquilla. Bueno, te hablo actualmente, te hablo actualmente. El cambio social. Jorge, creo que estuvo por allá. Yo estuve el año pasado en Guayaquil asistiendo a la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, y la verdad que, pues, me fui y fui con la mentalidad de analizar lo que estaba pasando en la ciudad, porque en la primera administración de Alex Char, y Carlos debe acordarse de eso, al echarse juez para Guayaquil, como con 20 periodistas. Y con varios comerciales también. Se los llevó y para ver cómo habían manejado ellos lo de la parte de la informalidad y lo del malecón. Pues a él, como le gusta el cemento, le interesó lo del malecón y se metió en la... de hacer la réplica del malecón que hay en Guayaquil, y tú que estuviste allá, que son dos diferencias tremendas. Es decir, el malecón en Guayaquil es una belleza. Donde tú tienes hoteles de cinco estrellas, restaurantes de cinco estrellas, y tienes también centros comerciales populares y restaurantes populares. Hola, Jorge, pero el de aquí también lo va a tener. No, no. ¿Sabes cuántos años tiene? Sí, pero por supuesto, Carlos, allá tiene los años. Y tiene la diferencia que yo veo, pues, es la arborización que tiene el malecón allá en Guayaquil. Y el problema con la arborización que pueda tener de Barranquilla, que no la tiene, pero que la puede tener. En ese sentido, pues, ahí está. ¿Cómo manejaron ellos? Carlos, Carlos, el nuestro es más lindo. El nuestro es más lindo que el río. Me parece que el río Magdalena es mucho más lindo que el río Guayaquil. En ese sector. Es más, yo creo que el de nosotros se le puede trabajar mucho más que el de Guayaquil. Es una opinión personal, pero bueno, discutible. No, no, no. Es que, Carlos, en eso no vamos a ponernos a discutir y está el malecón. Y el malecón aquí está bonito y están todas las cosas. Eso no es lo que te quiero decir. Y tienes que terminar así. O sea, donde necesariamente, pues, se tienen que hacer las inversiones y tener las condiciones, tener los árboles y tener todas las cosas para que tú no solamente tengas que ir de cinco de la tarde en adelante, sino que puedas utilizarlo en la mañana, tener parque de recreación como tiene allá en Guayaquil. Pero lo importante es el trabajo que ellos hicieron allá con la parte de la informalidad y la generación de empleo. Que eso es una política pública que se tomó de un gobierno nacional y se tomó de un gobierno territorial con un alcalde que creo que ha sido casi que 19 veces alcalde de Guayaquil. Y ellos que hicieron organizaron a los vendedores informales, le montaron un local que yo le digo llámenle como quiera. A cada uno le dieron su local de, yo creo que son de dos metros por dos metros, de tres metros por tres metros, pequeñitos. Cada cual lo tiene con su, pone su mercancía, pero con vías de acceso. Y frente al malecón, con vías y que la gente se mueve. Porque es que tú no puedes pretender sacar al vendedor ambulante de un sitio y llevarlo a otro sitio donde no hay movimiento, donde no hay infraestructura, donde no hay servicio, donde la gente no va. Porque ese vendedor ambulante te dura ahí dos meses, Edgardo. Jorge, los polos de desarrollo también se crean. Si de pronto se acerca el metro molinado, yo genero un polo de desarrollo. Yo creo que a futuro, en el malecón, va a ser un polo de desarrollo de Barranquilla. De pronto, vuelvo y te digo, ahí tenemos una discusión. Pero lo que es rescatable, perdón, es que eso que hizo Guayaquil, desde el punto de vista social, le permitió, en medio de esta gran crisis que vivieron, poder asistir mejor a esa gente. Primero, porque eran mucho menos los informales. Y segundo, los tenían censados y ubicados. Cosas que no suceden con nosotros. Nosotros tenemos un nivel de informalidad altísima. Que yo no sé si va a terminar siendo un 80% al paso que vamos. Pero lo que yo quería destacar de lo de Guayaquil, era eso. Que allá era un poco más controlable la situación que aquí. No sé si coincides conmigo en ese sentido. No, ya era como Carlos lo dijo, porque Carlos estuvo, no sé si él estuvo en Guayaquil, en esa misión que fue con Alex Char y antes, lo mismo que asistía en Lima, pues el problema de la informalidad en esos dos países era tremenda. Y decidieron. El problema es decidir, Edgardo, una decisión, una política pública, que tú decidas invertir en capital humano, invertir en la gente y resolver ese cuello de botella. Lo que sucede es que en Barranquilla, la clase dirigente no le ha prestado atención que Barranquilla se vino deteriorando. Como una ciudad industrial fue perdiendo importancia a nivel nacional, inclusive a nivel regional. Y fuimos perdiendo demasiadas empresas. Y el empleo que se estaba generando en Barranquilla era un empleo de muy baja remuneración comparado con el empleo que el pago que se puede hacer en la industria y creciendo en la informalidad. Y esa informalidad se fue fortaleciendo, creciendo. No se tomaron las medidas. El único, fíjate, el único que intentó y lo hizo en parte, en parte como ejercicio, fue el padre Bernardo Hoyos. Y lo ayudó José Nave Terán cuando le dieron el edificio Fede Café. Y ahí los incluyó. Y mira que no era la idea esa ahí. Y los que le dieron y tuvieron el local, terminaron vendiendo y se terminó montando otro negocio, que es lo que normalmente pasa. Y se hizo en el mercado de Barranquillita. O sea, cuando tú decides, este problema de Barranquilla, donde tú tienes el 60% de informalidad, tú no lo puedes resolver en una administración. Tiene que darse una política pública clara de mediano y largo plazo de decir en 20 años vamos a resolver este problema. ¿Qué fue lo que hizo Guayaquil? Vamos a resolver este problema. Y a pesar de que lo resolvieron, fíjate que la informalidad volvió. Y ellos tienen un 16% de informalidad. Que tú lo ves en la parte esta moderna de Guayaquil, donde están los grandes hoteles, el centro de convenciones. Y que es cuando empiezas a ver a los vendedores ambulantes, que está la gente, pues, digamos que de un nivel económico alto. Y ahí lo ves ubicado en las calles. La informalidad nuestra, ¿cuánto es actualmente el porcentaje? 60%. 60%. A diciembre teníamos 56,2%. Es más fácil manejar un 16% que manejar un 56% de informalidad. Por eso es que... Pero te quería hacer una pregunta. Perdóname, te quería hacer una pregunta, que lo pasaste muy rápido. Dices que el padre Hoyos le dio, en lugar a este que se convirtió en venda de celulares, ¿cómo se llama? Pues de café. Entonces, yo soy de los que defiendo, comillas. Creo que la gente hay que trabajarla mentalmente, culturalmente. Yo vi que esa es la vaina de pescado que hizo Ale Char, allá en la... ¿Cómo llaman eso del río? Hizo una cosa de pescado muy chévere, muy bonita, que los primeros días fue muy turística. Después nadie fue, porque esa vaina lo volvieron un poco de cantina, con un poco de mujer y un poco de manejar. Y discúlpeme si me estoy equivocando. Dejé de ir hace como cuatro años, o tres. Finalmente, ¿de quién es la culpa de que se le dé a la gente y ellos deterioren todo lo que se les da? Me acabas de decir tú, que vendieron los lugares de Fedecafé. Claro, eso, las personas... Es que el problema, van y los que fueron el productivo, fueron vendiendo. Y vendieron el local, y se montó una gente que está informal, y montaron el problema de los negocios. También se hizo el miamicito, los famosos miamicitos, ese era el mercado de pescado de Barranquillita, que está ahí en la calle 10 con la carrera 40 y 30. Sí, pero no me estás respondiendo a lo que te estoy preguntando. Ya sé lo que pasó. ¿Por qué sucede? Es mi pregunta. ¿Por qué sucede? Porque las cosas no se hacen bien. Y la gente que tiene el problema de los productos y la mercancía que está vendiendo hacia el sitio ese, de pronto no llegan o no se le da la promoción pertinente. Ahí, si tú me preguntas qué hubiera hecho yo, pues yo hago cosas diferentes, porque no hubiera hecho solamente el primer piso, sino ahí que era para que hubieran hecho un centro comercial grandísimo. Además, no están las condiciones, era el sitio, no eran las condiciones para hacerlo. Yo estoy convencido de que nosotros podemos resolver el problema de los informales que están en el centro, que son distintos a los que están de la calle 30 hacia arriba en la zona de Barranquillita, que son diferentes porque algunos son de fruta y verdura, otros están en otro tipo de otra actividad. O sea, con el ejemplo que hicieron los antioqueños que montaron y han montado su punto de vista, su punto y su puesto de vista y recuperar toda esa parte del centro, que además desde el punto de vista histórico es una de las pocas ciudades en el país y casi en el mundo que le dio la espalda a su creación, al centro. Porque tú viajas y yo viajo. Y si toda la ciudad tiene un río en medio, es un error histórico. Te hago una pregunta ya para terminar, porque nos pasamos del tiempo. Tú que eres tan cercano, digo, porque lo acabas de decir con el Padre Hoyo. ¿Tú qué crees que hubiera hecho el Padre Hoyo en esta pandemia? ¿Qué hubiera hecho el Padre Hoyo en esta pandemia? Una pregunta hay que hacérsela al Padre para que él la pueda responder, porque yo no puedo responder por él. Vamos a ver si hacemos el programa. Yo nunca estuve en la administración de él y si hubiera estado en la administración de él, tengo en la plena seguridad que muchas cosas que se hicieron mal, de pronto no se podían haber hecho o de pronto lo podía hacer yo, cometer más errores de lo que pudo haber cometido. Es decir, yo pienso que primero que no estuviéramos en las condiciones en que estamos. O sea, definitivamente nosotros nos vendieron un cuento. Ustedes los médicos saben más que yo de esto. Y yo siempre he tenido mis observaciones y he discutido con muchos amigos que defendieron el sistema de salud, el mejor sistema de salud del mundo, el modelo de América, el modelo de Colombia. Y vino la pandemia y se descoronó todo. Perdón, ahí te leí eso. Y que me perdones, Jesús. Perdón, que me corría. Yo nunca, más allá de que sí, la administración vendía el sistema de salud como un muy buen sistema de salud, que a mí me parecía, comillas, que las estructuras físicas eran muy buenas, pero poco funcional. Pero yo nunca escuché que aquí dijera alguien que teníamos el mejor sistema de salud de América o del país. ¿Tú lo escuchaste, Jesús? Claro, inclusive hasta Gustavo Petro vino a aprender, de sentarse y aprender. Y en el caso del país, vinieron, hasta los antioqueños vinieron. Y vinieron a ver, a ver el modelo. Y mucha gente vino de afuera porque vendieron el problema mismo de la imagen. Y ahora se descarteló todo. Y nunca dijeron la verdad. Porque todo lo que... Es un buen empacho lo que lo dijeron. Mira, lo que pasa es que la versión que nos comenta acá el amigo... Jorge. Jorge Vergara. Obviamente, cuando se vendió el sistema de salud, en ese momento, en ese momento, habría que reconocer la Barranquilla, el gran programa de prevención y de promoción que sí hicieron. Y que, obviamente, tuvo su reconocimiento a nivel nacional e internacional por gente totalmente independiente y gente totalmente apolítica. Eso sí fue cierto. Lo que pasa es que no hay que confundir ese sistema de salud con lo que tenemos ahora. Esta mañana escuchaba yo al doctor Skao y tenía toda la razón. En este momento tenemos una guerra, que es una guerra no de armas, no de balas, pero sí de virus, que en cualquier parte ha desnudado los sistemas de salud. El sistema de salud de Estados Unidos ha desnudado, el de Italia, el de Francia y todo. O sea, que no vengamos solamente... Sé que no hemos hecho muchas cosas buenas, estamos totalmente de acuerdo, pero no vengamos a desnudar una cuestión que no tiene que ver con todo respeto el caldo con la taja. Son dos cosas totalmente diferentes. En los sistemas de salud a nivel mundial, están desnudados, no solamente Barranquilla. Fueron insuficientes. No hemos hecho muchas cosas buenas, si es verdad. No ha fallado, si es verdad, pero no como lo quiere acá desnudar el doctor Jorge Vergara. Pero hay una... Es que vale la pena decir algo que tocó Carlos sobre el problema mismo de dónde nace y cómo surgen las cosas. Es decir, la salud en el caso de Barranquilla tiene financiación, unas estampillas que se aprobaron en la administración de Guillermo Honningsberg. Y eso permitió construir los pasos y construir los hospitales que se han hecho y que se hicieron con un sistema de salud que también Guillermo Honningsberg quiso montar, casi que estatal, y fracasó. Y llegaron el problema con... Después que llegaron con Alex, con la Universidad de Antioquia, que vino a prestarle el servicio, hoy lo presta a una entidad privada que nadie conoce ni quién es el dueño, porque nunca se ha dicho quién es el MIRRED y quiénes manejan los de MIRRED y quiénes son los que están invirtiendo. Pero recursos se han dado y están en la salud, más los recursos del Sistema General de Participación, que son altísimos. El problema es el que si verdaderamente se han invertido en lo que estaban. Y lo otro, claro que estamos en que todos los sistemas estuvieron desnudados, pero había tiempo para planificar. Es decir, desde enero se sabía. Y yo escuché las declaraciones del señor Humberto Mendoza, secretario de Salud, que las salieron públicas en los distintos medios, donde decía que él en el mes de febrero y los que son médicos, y ojalá que tuvieran parte clínica, porque tengo un amigo que tiene clínica, son varios los que tienen dueños, los invitó para que participaran y apoyaran el sistema de salud de la ciudad y el departamento, a raíz también de la asamblea del BIC y de la cuestión de los carnavales. Y los privados dijeron que no, que ellos no iban a participar, que ellos no estaban interesados en esa parte del negocio. Pero se sabía desde ahí y, sin embargo, no se tomaron medidas para poderlo hacer. Y algo que yo llamo... Porque yo tengo entendido que esas reuniones no se hicieron. Esas reuniones... Yo he tenido la oportunidad de hablar con tres gerentes de IPS. ¿Verdad que eso también sería ya como para otro programa discutirlo? Que hubo muchas de esas reuniones que no se dieron. Y por eso están enojados ellos mucho con el secretario. Tanto así, que en una reunión el alcalde les presentó disculpas. No, es que, Edgardo, yo te digo que las declaraciones de él, a mí me revolvió la sangre. Casi como el título que digo, me dio tristeza en el alma del artículo. ¿Por qué? Porque es una irresponsabilidad. Porque si ellos sabían en enero y febrero por qué permitieron los carnavales. Iban a hacer la asamblea del BIC. Y la asamblea del BIC no la aplazan aquí. La asamblea del BIC la aplazan porque los demás países dieron nosotros no vamos. Y los Alberto Moreno dijo, no hacemos asamblea. La asamblea la hacemos en septiembre. Y en septiembre tú sabes muy bien que no se va a poder hacer la asamblea. Y se lo he dicho que no se va a hacer. Y se los había dicho, no va a haber asamblea. Pero la acaban de aplazar nuevamente para el mes de marzo. La decisión la tomaron hoy. No, obvio. Hoy sabemos que no va a ser votadora. Pero en su momento. Me estoy imaginando cómo aplazan unos carnavales. Ojo. Pero, perdón. Fíjate que estamos en cuarentena encerrado y paraste todo un aparato productivo. No solamente aquí. Paraste el aparato productivo en el mundo y mira el problema de la recesión que tenemos que va a ser fuerte y que quizás el 21 no vamos a salir de esto tampoco. Pero si tú sabías y tú sabes que tienes un problema de una pandemia y no estás cometiendo y te lo hago, la pregunto a ustedes como médicos. No están cometiendo una irresponsabilidad en hacer una cuestión masiva cuando ni siquiera ya te permite de que tú te puedas reunir conmigo aquí en mi casa los cuatro o cinco que estamos hablando para hacernos personas que nos cuidamos y reunirnos en casa porque estaríamos cometiendo el delito. Esas son cosas que definitivamente dan rabia porque no hay otra forma de hacerlo con este secretario de salud que tenemos. Yo creo que si nosotros analizamos como bien decía Jorge ¿cuántos contagios hubo después de carnavales? Sería bueno tener ese dato. Es que estamos hilando hacia atrás como decía yo, eso no dice nada. ¿Cuántos contagios hubo por carnavales? No hay cifras, no hay. Hasta ahora no hubo contagios por carnavales. No le echemos la culpa a unos carnavales donde hasta ahora no se ha podido demostrar como nada. ¿Los carnavales fueron que terminaron cuándo? ¿El 20 qué? ¿De marzo? No, los primeros días de febrero. Ok, no, no. ¿Cuándo terminaron? No, no, en marzo. No, no, en marzo. No, no. Estos fueron cortos, me da pena. Estos carnavales fueron a finales de febrero, creo. ¿Qué día? ¿Qué día? El 24 de marzo, perdón. El 24 de marzo, de acuerdo. Y el primer paciente que se diagnosticó en Barranquilla fue el 17 de marzo. O sea, ya habían pasado teóricamente los 15 días de incubación. O sea, si en los carnavales yo no lo voy a poder discutir, tendría que tener cifras mucho más claras. Pero te entiendo tu mensaje. Jesús, que si hubiese contaminación, hubiéramos disparado en marzo. Es tarde. La culpa hubiera sido bastante alta. Yo sí coincido mucho en lo que dice Jorge. Para mí, la base de Alex Char en su primera alcaldía fue lo que le dio a Horíber. La inteligencia de Alex en ese momento fue darle continuidad a todo lo que le dijo a Guillermo Horíber. Eso habla muy bien de él como persona y habló muy bien de él como alcalde. Y eso, se le reconoce a Guillermo Horíber que fue el que dejó todas esas bases y se le reconoce a Alex que no hizo borrón y cuenta nueva, al contrario. Esto es lo bueno y vamos para adelante. Exactamente. Hay que darle los créditos que nos tienen y en ese momento los tuvo Guillermo por lo que dejó y los tuvo Alex por lo que lo aceptó. No es que le vendió una alcaldía a Alex, sino que se dio una continuidad a un buen proceso. Añádenle la otra cosa que es ya la parte financiera. Digamos ya la parte más mía. que no solamente hizo eso, sino que encontró todo un modelo de desarrollo urbano que lo diseñó Roberto Zavarain. Totalmente, exacto. Que pertenece de ellos y donde se hizo y muchas cosas la hicieron. Es decir, en la Avenida del Río, eso, además, el primer contratista de la Avenida del Río fue Alex y cuando Alex se lanza le entrega la Avenida del Río a su primo Los Nules y después terminó terminando la bengal. Lo del malecón, todo eso está diseñado en la administración de Guillermo Honisberg. ¿Cuál fue la astucia? ¿La ampliación de la circunvalar? No, todo. Gracias a que los megacolegios los abrió Guillermo Honisberg. Si Guillermo Honisberg no hace la ampliación de la circunvalar, el gobierno nacional no da la plata. Es decir, tú podías ir cogiendo las cosas. Pero fíjate, no solamente Alex continúa con eso que es importante. Hay que reconocerle eso a Alex. No, es que toda la vida se la ha reconocido y yo se lo reconozco. Pero además hay una cosa más importante todavía, que Alex sí tuvo la visión financiera que no la tuvo Alex ni la tuvo con la gente del padre. Que Barranquilla tenía una capacidad de pago en impuestos predial, impuestos, industria y comercio que no se estaba utilizando. Y de ahí pasa el presupuesto de 600 mil pesos, 600 mil millones de pesos que fue el presupuesto de Guillermo el último a un presupuesto de un billón de pesos porque nos triplicaron el pago del impuesto predial y de industria y comercio en el año 2008. Y después lo siguieron aumentando. Entonces, ahí estuvo una visión porque tú no puedes hacer nada si no tienes la plata. Más todo el apoyo que tuvo del gobierno nacional que contó que lo abrió fíjate tú increíble Guillermo con Álvaro Uribe Vélez. Pero eso no es malo. No. Buenísimo porque tuvo la visión que ellos no tuvieron. Por eso te lo estoy diciendo. No tuvieron la visión que tuvieron. Hoy la situación es distinta porque ya tú en la parte financiera ya estás agotado. O sea, yo no te puedo subir a ti más el predial ni te puedo subir más en industria en esta recesión porque la capacidad no la vas a tener. Jorge, perdón. De pronto no es que no la tuvieron. De pronto la mostraron a Alex y Alex tuvo la capacidad de verla a lo que le estaban mostrando. No se cegó. Al contrario. Abrió los ojos y abrió sus oídos y le dio credibilidad a todo lo que le estaban mostrando y lo ejecutó. No, no. Perfecto. Y yo te digo pero lo ejecutó y lo reforzó con los ingresos porque tú tienes que ver los ingresos. El pasado, Edgardo, acuérdate que hablamos y con Johnny que todo lo que se da el Estado no tiene sino dos formas con empresas del Estado que generen utilidades o con los impuestos porque la plata hay que sacarla de algún lado para que la plata pueda retirar. Jorge, me toca irme para la clínica. Tú disculpa pero yo te voy ante... Bueno, dime Jesús como para irme... No, no, no. Ya también era para despedirme porque es una actividad también que tengo ahorita de una valoración. Yo para decirle a Jorge que se quede tranquilo que yo considero que el error de esta meditación actual fue la falta de planificación que se dio porque sí, hubo tiempo para planificar mejor pero creo que afortunadamente las cosas no solamente esto es una forma holística de ver todo acá somos culpables de alguna manera todo más los dirigentes obvio no les voy a acelerar pero que creo que las cosas se están comenzando a organizar tengo entendido hace como unos 10 días el grupo de intensivistas de la ciudad de los más representativos si acaso no todos que no son muchos se pusieron a disposición de Jaime Pumarejo o del secretario de salud para a través de ellos poder ser como una asesoría del CRUBE realmente médica que esto no tiene que tener manejo administrativo el manejo de un paciente que necesita una UCI es totalmente médico y me parece y me voy a averiguar si en la Secretaría de Salud le abrieron las puertas a estos intensivistas para que colaboren porque yo creo que eso sería uno de los grandes pasos también juntar los empresarios las fuerzas vivas de la ciudad como dice Johnny un programa y ojalá eso se dé es lo único que les puedo decir bueno yo voy a necesitar un favor yo voy a necesitar un favor tuyo es decir a mí me gustaría que estuvieras tú que estuvieras con los otros médicos en mi programa o sea ya yo he hecho cuatro programas no 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 basta que tú me lo digas pero por favor de 8 a 9 de la mañana y lo hacemos por Zoom y porque en qué en varios sentidos uno si tantas cosas que se dicen en la clínica yo he hablado desgraciadamente los amigos míos dueños de clínica no quieren hablar me dicen a mí las cosas y yo no puedo decir ni los nombres pero no quieren hablar y sería importante que hablara porque yo creo que que aquí lo que falló en todo el sistema y lo que está fallando fue el sistema de las comunicaciones y eso se lo demostramos Alma Solano y con Ulal y Bertrán y con todos ellos hemos hecho el programa y llegamos a la misma conclusión es decir desgraciadamente la información no fluyó donde tenía que fluir ni la dijeron donde la tenían que decir coincidimos totalmente aquí hemos llegado a eso de que la comunicación no fuera buena yo necesito los médicos que ya he tenido unos especialistas en cada área en ese problema como yo insisto en otro tema que me poca atención y lo voy a seguir dando y dando es decir estamos hablando del problema de la medida ahora curativa pero no estamos hablando de la salud mental Edgardo del problema de la salud mental que se ha generado y se ha acelerado a raíz de la misma la cuarentena y del problema de encerramiento y la psicosis de que si te contagia o no te contagia Jorge el problema mental ¿qué presupuesto tenemos para la salud mental? esa es la vaina te voy a decir que pasa con los médicos por ejemplo yo aquí a veces me tomo algunas atribuciones y le agradezco a mis compañeros médicos que vienen y tocamos temas sociales que a los médicos nos interesa pero particularmente los médicos dueños de clínicas a mí me dicen algo y cuando les abro este canal enseguida no, 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 no pero es que no puedo pero ¿y por qué no puedes? entonces yo guardando algunos códigos respeto la información que ellos me dan y los nombres voy a intentar porque si tú me llevas a tu programa yo te puedo hablar tomográficamente y radiológicamente bastante del virus pero ya cuando uno quiere hablar de la parte social lo mío simplemente es una opinión porque yo no estoy vinculado ni soy dueño de clínicas me tocaría y voy a hacer el esfuerzo de invitar a dos, tres médicos dueños de clínicas para que te hablen de eso de las reuniones de que fue cuál fue la verdad es más todos tildaron de irresponsable a ese al doctor Mendoza por esas declaraciones que pues como te digo después salió el alcalde a presentar disculpas hay cosas que no están del todo aceitadas ahí en la en la en la administración pero con mucho gusto basta que tú hayas tenido la diferencia de cada vez que te busco estar con nosotros y para que yo haga me voy a poner en ese tema el día podemos hacerlo el martes si te parece bien el martes de ocho a nueve de la mañana bueno sí vamos Dios mediante COVID mediante aprovecha el puente este y contacta a la gente para hacerlo de ocho a nueve de la mañana y lo hacemos y si no pueden el martes el miércoles de todos modos yo te abro la puerta ¿por qué? ¿por qué me interesa? Ricardo porque el objetivo que tenemos nosotros en el programa es orientar a la gente es decir que la gente que los que nos escuchan se puedan tengan una visión clara de ver de ver el problema que tienen que vean que es un problema serio y que si se le llega a presentar cómo pueden evolucionar y cómo pueden tratar porque yo inclusive presenté el caso de mi yerno que es médico en Barcelona y estuvo infectado y mi hija que es psicóloga clínica en Barcelona y estuvo infectada y mi nieto y mi nieta y las vivencias de ellos las logré pasar para que él explicara qué le pasó a él cómo se trató y cómo fue cómo sería una gran experiencia y ojalá Dios quiera pues que 10 malos se recupere como se recuperó y 10 después pueda contar a la gente qué fue lo que le pasó y cómo se pudo él salir de este problema porque también hay muchas cosas que se han creado periodísticamente es bueno como te digo bueno tú este programa no lo sigues todo esto que estás diciendo acá lo hemos hecho con alguna frecuencia pero a mí en este momento sabes que creo me gustaría que se hiciera un énfasis y yo iba a contar esta anécdota al principio del programa yo creo que es una cosa que es manejable tengo una amiga dueña de clínica que desafortunadamente su papá cayó hace el día 2 de junio con un cuadro respiratorio él es un paciente con toda la enfisematosa o sea con problemas respiratorios lo ingresa en una clínica de la ciudad se le hace el manejo oportuno el paciente finalmente se descompensa y termina en la UCI para no alargarte el cuento el día 20 y pico 22, 23 muere me decía ayer mi amiga con mucha tristeza y esto me lo sentí muy cerca y ahí sí me gustaría tratar de que ojalá pudiésemos cambiar esto hablar con alguien que lo pueda determinar están aislando mucho esta señora no ha vuelto a ver a su padre la última vez que lo vio lo vio con una dificultad respiratoria no muy fuerte entrando a una clínica yo creo que los sistemas de UCI vamos a tener que humanizarnos un poquito más así como yo entro a una UCI con toda mi aparatología de protección yo creo que se le podría permitir a un familiar a través de un vidrio ver al paciente y si es posible el paciente verlo a él y si desafortunadamente tu paciente fallece o tu familiar creo que deberían hacer un duelo con todas las protecciones del caso por lo menos poder llorarlo ¿sabes lo feo? que es ni siquiera tener un cadáver para llorarlo y por eso es que se presentan muchas circunstancias como en medio de la desesperación y un poquito del desconocimiento logré ver yo no sé en qué cementerio donde la gente abrió el cajón y le quitaron todo lo que estaba protegiendo en ese momento al cadáver para llorarlo y hacerle de alguna manera el duelo yo sí daría un llamado a los que están manejando este tipo de cosas que podemos humanizarlas un poquito más no sé doctor Cure si estás de acuerdo conmigo es que Ricardo yo creo que la humanización lo que se está haciendo reestructurar las UCI para que el familiar pueda llegar y verlos a través de un vidrio tocaría reestructurar completamente las UCI no va a ser posible lo otro si yo permito y que entren con la protección pero tú sabes dónde está el peligro cuando entran con la protección o sea dónde está el peligro que se les cambien mal exactamente cuando se quitan la protección bueno podemos ponerle una persona que las ayude a vestir normalmente se pone una que ayude que ayuda a vestir a vestir a su vez acuerden que estos pacientes están inmunosupresigidos por los medicamentos el riesgo va a estar distante del paciente hay muchas UCI que están como en las cabinas escúchame el cuento no es que tú estés atrás el cuento es que estás dejándote en el ambiente de UCI verdad yo no sé quién va a llegar con una gripa que en realidad tiene una neumonía que en realidad tiene alguna infección urinaria que en realidad tiene algo no lo sabemos esa es parte de la humanización recuerden que la humanización también es de proteger al paciente proteger a los familiares y proteger al personal médico es que esto tiene muchas aristas bueno Jesús te la cambio al cadáver permite proteger al familiar y por lo menos que vea el cadáver Edgardo si tú vas a la funeraria en la funeraria no te dejan entrar ya vamos a salir de la clínica falleció usted en la funeraria no te dejan entrar más de X número de personas creo que son 10 no sé cuántas y mayores de 70 años ni entre ninguna tendría que también ir a la humanización de la funeraria esto tiene mucha esto tiene mucha arista después sí pero después lo podemos discutir tú y yo pero en este momento de pandemia es muy jodido dejar en la mente nosotros nosotros sufrimos un proceso problema ahorita Carlos creo que está y Carlos García y de acordarse murió un compañero nuestro Guillermo Valero muere por un infarto y fue a la clínica y ya lo iban a meter como muerto por COVID-19 tuvo que meterse por medio pelear la periodista Sibeli Pontalvo para que primero demostrara claramente porque los exámenes salieron negativos le hicieron la prueba y resultaron negativos para que le entregaran el cuerpo y que no lo metieran como COVID-19 porque ya lo habían metido en una bolsa de COVID-19 o sea y parece mentira que eso se ha venido denunciando y no estuvieran sucediendo y siguen sucediendo porque se aclaró se aclaró un poquito hay un protocolo médico que hoy en día más allá del diagnóstico del paciente un paciente puede entrar con una infección urinaria pero si ese paciente me hace un cuadro de dificultad respiratoria porque esa infección urinaria lo lleva una septicemia o sea la infección sea muy alta y lo descompense por más mientras yo no tenga el resultado de la prueba yo tengo que estipularlo como COVID ese es un protocolo nacional y no sé si es mundial porque ese paciente mientras se demuestra sospecha de COVID creo que es el término ok yo tengo que aislarlo yo tengo que aislarlo lo que pasa es que volvemos a lo mismo falta comunicación porque si tú a la gente le explicas este tipo de situaciones yo creo que hay cosas que se pueden humanizar un poquito más pero en particular esta que tú me dices si se lo hacen saber a la gente la gente lo va a entender finalmente no es que él tenga COVID entra en el parámetro de pacientes COVID y se maneja como tal se aísla mientras llega el resultado lo que pasa es que mucha gente desafortunadamente fallece en esta estancia y ese paciente finalmente muere como el protocolo de COVID no es que tenía COVID porque no lo supimos pero muere con protocolo de COVID y con el protocolo de COVID tengo entendido que se creman y creo que ya sobre la cremación porque no hay suficientes hornos no se está haciendo sino que le dan la posibilidad de enterrar lo tengo entendido pero bueno todos esos son temas que yo creo que se pueden arreglar don Jorge un abrazo muchas gracias y doctor Portuano redonde usted la idea y despida el programa despedir el programa doctor Barreto estoy aburrido de que le echemos la culpa exclusivamente a la ciudadanía y a los políticos yo hago una pregunta tengo entendido que la forma como se rescató Guayaquil fue con la ayuda de los empresarios guayaquileños doctor Barreto recogieron 200 millones de dólares crearon un grupo multidisciplinario de médicos ingenieros industriales ingenieros civiles especialistas en toda la materia creado con la ayuda de los empresarios locales yo pregunto aquí nuestros empresarios locales nada más sirven es para hacernos aleticas para que le vamos a dar vuelta y ventana de la ciudad y se le métanse la mano y le hagan algo por la ciudad de verdad que bastante plata ha hecho con barranquilla bueno pero se le olvidó algo importante hay otros empresarios se le olvidó algo importante no no contrataron a 500 médicos ahí en Guayaquil contrataron a 500 médicos mira Jorge Jorge te voy a contar algo yo hablé de esto antes que yo hablé de esto antes que se pusiera de moda el tema de Guayaquil porque yo te lo dije hace poco estuve en Guayaquil entonces me sensibilizó y me puse a buscar después aquí en barranquilla se puso de moda porque salió un meme y todo el mundo hablando de Guayaquil pero hace aproximadamente 15-20 días y mis compañeros no van a mentir yo dije un poquito que por qué no hacíamos lo de Guayaquil porque me pareció como lo más cercano a lo nuestro yo no puedo pretender que hagamos lo mismo de Wuhan en Wuhan todo el mundo tiene un app que aquí no sé por qué no lo hemos hecho donde ingresas tu app como cuando yo abro en el computador mi internet tienes que tener un app aquí hay cosas que no las hemos hecho yo no sé por qué va a salir el que dice ah que no todo el mundo tiene celular inteligente bueno ya ve pero por lo menos el 70% que lo tiene lo vamos a poder controlar hay muchas vainas pero ya son las 2 y 40 profesor Cure doctor Barreto no una cosita los empresarios se han hecho acuérdate que el hospital de la Universidad del Norte que es el hospital que atiende a la población de Jesús pero pueden hacer mucho más Jesús Cure requieren 500 millones de dólares están escuchando aquí no hemos llegado 500 millones de dólares ustedes van a hacer un carajo hombre sea serio no van a hacer nada por la garantía no han hecho nada y nos estamos moviendo como unos perros obviamente es fácil hablar cuando uno no conoce que uno no le corresponde a mí me gustaría a mí me gustaría que uno fuera al hospital Universidad del Norte y que vea todo lo que se hizo para atender a esa población ilústrame pero se puede hacer más creo obviamente obviamente entonces yo yo estoy ilustrando pero no lo acepta entonces cuando tú ves lo que se han hecho a nivel de ciertos hospitales de ciertos locales que son de referencia para una población muy bien uno entiende obviamente no hemos alcanzado el tope deberíamos hacer más deberíamos hacer mucho más yo he sido es más yo creo que en algunos de los programas yo lo manifesté yo dije que a la clase siguiente de Barranquilla le ha faltado meterse mucho más en el rollo pero ¿sabe qué es lo que falta eso? el líder que los convoque ¿te acuerdas que yo vengo insistiendo en el líder? ahí es donde yo digo don Alex deje de ser tan caballero como le dijo el doctor Cure y le dijo el doctor Carlos Sá y le dijeron todo y sea un poquito deje la caballerosidad y métase al frente de esto todo el mundo dijo lo está haciendo por debajo ¿por qué no lo haces de frente? que eso sería porque no va con su estrategia de ser presidente se expone a quemar si él no se va a quemar él tiene una ambición superior de ayudar a Barranquilla y es ser presidente de Colombia y para tal hay una estrategia creada pues mentira también le sucurre de lo que estoy diciendo yo creo yo creo yo no sé si sea mentira si sea verdad pero yo sí creo que en este momento uno tiene que ponerle el pecho a la brisa y tú puedes ponerle el pecho a la brisa figurando de frente o haciendo tus cosas bien sin que figure a la gente que le gusta si yo fuera candidato a la presidencia yo voy y salgo ¿me entiendes? yo voy y salgo si tengo el interés voy y salgo ahí yo no estoy de acuerdo con lo que plantea el doctor Portuano yo saldría y haría y diría y pongo y hago y digo ¿me entiendes? ¿por qué? porque tengo esas aspiraciones que manifiesta el doctor Portuano entonces lo que el doctor Portuano dice hay cositas que no me encajan no, no es Jesús pero yo digo que si eres un verdadero líder más allá de tus aspiraciones hay que sacar la bandera por tu comunidad tienes que coger la bandera y salir hay que sacar la bandera de acuerdo estamos coincidiendo dígame doctor Carlos para terminar el programa porque me van a echar a la clínica no, simplemente para decirle que hay una coincidencia en el caso de Guayaquil porque una de las personas que ha liderado el proceso junto con la actual alcaldesa es el exalcalde sí, nevón, 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 nevón claro eso lo hemos dicho que se parece a Ale que fue alcalde durante 14 años y tal pero mira además de las cosas que usted ha mencionado que se han hecho allá déjenme decirle tres rapiditos cuatro millones y medio de tapabocas que se entregan gratuitamente diariamente se llevan 5 mil mercados a la población y tercero dotan a los enfermos de medicamentos completamente gratis la dotación directamente para las clínicas los hospitales para los enfermos porque hay una labor también preventiva que aquí no se ha visto es más me alegre pensé que me iban a decir que lo estábamos haciendo aquí dije no joda por fin no, no no, pero ¿a quién está haciendo eso Carlos? yo no veo en la calle en ninguna esquina que regalen tapabocas yo no lo estoy viendo socio vea el sur la cantidad de mercado no solamente mercado silla de ruedas para el necesitado hay un grupo interesante eso hoy leí ¿sabe cuánto le da el alcalde por un mes a la persona la ayuda? no, no, no perdón el alcalde no el presidente no, no pero algo que me sorprendió no, le estamos ayudando a familias no, joda 180 mil barras en un mes joda tiene una familia cinco personas no, no, de acuerdo yo te voy a hablar algo no político de empresarios que están dando entonces está Samia Sud entonces está Cristandá es que están haciendo obras pero callados ¿para qué quieres tú? de pronto se dice el doctor Puertoano es que que hay que cacarear como la gallina cuando pone el huevo de pronto sí de pronto no hay gente que le gusta cacarear yo no he dicho eso no, no, no no, no no se ha atrevido yo estoy diciendo eso yo estoy diciendo eso yo estoy respondiendo por lo mío yo te estoy diciendo a ti que hay gallinas que le gustan cacarear hay otras que te van callados tú lo que quieres es que la gente haga la bulla ¿para qué hay que hacer la bulla? pero eso no ve yo no quiero que hagan bulla permítame doctor Barreto ayude ayude callado el señor Guillermo Lazo doctor Cure permítame usted sabe quién es Guillermo Lazo Guillermo Lazo es el empresario más importante de Guayaquil político empresario y banquero ¿sabe cómo empezó ese grupo? que armaron en Guayaquil él vino y dijo aquí hay 20 millones de dólares uso 20 millones de dólares inmediatamente estimuló al resto de los empresarios juntaron 500 millones de dólares ¿cuánto han puesto los chas? ¿cuántos millones de dólares? en dólares dígame cuánto han puesto usted dígame ¿está en capacidad de decírmelo? pregúntale al contador no salte a defenderlo no estoy defendiendo yo estoy hablando de hechos concretos tú no has dicho todavía ningún hecho concreto tus hechos son acusaciones sin decir hechos concretos yo te estoy diciendo instituciones donde ha ido lugares donde ha ido y cosas que han hecho yo creo que se han hecho cuatro máscaras sea serio ya yo creo que se han hecho pocas pero que no es suficiente falta 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 y que probablemente fumarejo no tiene la capacidad de 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 ¿cómo se llama? cuando tú atraes a la gente de gestionarlo fumarejo es responsabilidad de Ale Char Ale Char lo subió ahí ¿cómo es que vamos a liberar Ale Char de esa responsabilidad? es que estoy mintiendo es que estoy diciendo una mentira ¿quién puso a fumarejo ahí señores? bueno el grupo de Ale Char el grupo Char y el voto y el voto popular y lo malo que haga buenas tardes yo me retiro no quiero perder no no el portuano discúlpeme y lo malo que haga esta administración se le señalará a la administración pero nadie quiere que las cosas se hagan mal pero eso yendo yendo más allá ya ve está bien han hecho algunas vainas pero en relación a lo que se necesita invertir para sacar a Barranquilla adelante en esta crisis tienen que meter mucho más billetes y alguna vez yo le pregunté o le pregunté no yo supe que alguien le preguntó a a a ¿cómo se llama? a Cristian Daez que es uno de los que de los filandros que más ocupamos hey loco ¿tú por qué cuando haces algo lo muestras? le digo para que los demás se estimulen ¿usted se acuerda un teletón cuando alguien dio un cheque de no sé cuántos millones Majul Majul y después no lo dio estimular bueno ojalá y alguien comience a estimular mostrando al resto de los empresarios vea aquí hay gente que usa un tapabocas Jesús por cinco días dime si no podríamos regalar tapabocas y póngale la propaganda de su empresa empresa barreto regala tapabocas a la entrada del subterráneo del subterráneo acuérdate que estos tapabocas que están pintando ahora también están generando problemas para hacer un anuncio aparte veo muchos tapabocas pintados y fíjense los estudios que están saliendo ahora en Estados Unidos de la Mayo Clinic de estos tapabocas pintados los problemas en pulmón y en salud que están produciendo aparte de COVID para tenerlo en cuenta Ricardo para tenerlo en cuenta quiero decir ya en la discusión de ustedes primero que no peleen por favor o sea no no aquí la vaina es así aquí la vaina es caliente oye si se fue por todo me voy yo pero fíjate que yo sí estoy de acuerdo por todo no está ahí escondido yo estoy de acuerdo con la persona que dice porque es que tú eres líder tú no puedes pasar agachado claro y es lo que está que es lo que está metiendo el país se le está criticando bastante al candidato a la presidencia a Fajardo candidato a la presidencia de la república ya yo le retiré mi voto le retiré mi voto está callado y en el caso de Ale Char era porque él es el que tiene la oportunidad para que se pusiera la camiseta y saliera es decir el problema apoyar tú tienes un líder tienes al padre Bernardo Hoyos y el padre Bernardo Hoyos te mueve pero usted no voy a llamar respondeme que iba a ser padre pero vía que no le han hecho que no le ha dado la importancia a Jaime Pumarejo y él ha tratado de manejar las cuestiones en los barrios en la zona sin utilizar a los verdaderos líderes de la zona que son los que tienen que utilizar la administración así como tiene que llamar a los médicos perdón eso eso mira joda porque aquí no vamos a terminar yo quiero hacer una pregunta que también debería buscar Pumarejo yo una pregunta una pregunta que candidato presidencial en este momento o posible candidato presidencial agarró alguna bandera a hablar a nivel nacional Fajardo Robledo 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 en este momento es senador y él se expresa como senador verdad pero tú dices que Petro no ha hecho nada Petro te pregunto ellos no escuchan a Petro doctor Barreto a Uribita le cuesta trabajo digerir lo que dice Petro ellos no lo pueden el diputado el diputado dice Petro el verdadero estás hablando de expresidente de candidato a presidencia pero Petro es senador yo te estoy hablando el juez candidato a la presidencia el juez es candidato y no me nombraste a Fajardo Robledo y Petro son candidatos pero es que Fajardo no es senador yo te estoy hablando de no senadores pero fue candidato a la presidencia por la segunda más alta votación por favor de acuerdo de acuerdo pero que bandera tomó Fajardo te voy a hablar de no senadores tú conoces la manera de Petro no te petardo Fajardo no olvidemos no olvidemos de Fajardo que se borró ya yo le quité mi voto no entiendo la discusión vamos a terminar el programa vamos a terminar el programa les parece mañana volvemos bueno un abrazo Jorge y a todos vamos chao Wilber gracias chao 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 chao